Una vez terminada la fiesta del Divino Niño, el pasado 20 de julio, el párroco del templo habló acerca de las ejecuciones recientes, donde mencionó la colocación de los vitrales, las bancas, las barandas metálicas y además anunció las próximas obras. Hay otras obras también como lo son las bancas, las barandas, la casa cural que han sido obras que ya se han venido gestionando en años anteriores. Hay otras dos obras que son urgentes, que pensamos realizar con la ayuda de Dios en el transcurso de este año, si Dios lo permite, como lo es el campanario de nuestro templo y la ampliación del atrio principal aquí en nuestro templo del Divino Niño Jesús. También hizo estas precisiones sobre la ampliación del atrio. Vamos a darle una plataforma, proyectar la plataforma de tal manera que la comunidad cuando entra al templo, pues se sienta o cuando se vaya acercando al templo, se sienta prácticamente dentro del templo porque tiene la visibilidad del mismo. Es una obra que ya está al diseño del arquitecto, todo se ha desarrollado pues con planos específicos y todos los elementos de rigor de los profesionales. Respecto al campanario, informó que se reubicarán las campanas para que el repique se pueda abrir en el barrio Villa Olímpica en su totalidad, en toda la ciudadela donde hay tantos barrios y no para la ciudad como están ahora. Gracias. Gracias. Gracias.